Dame el nombre tuyo completo. Miguel Ángel Sosa Cabrera. Repítelo. Miguel Ángel Sosa Cabrera. Número de cédula. ¿Dónde tú resides? En el... Residencial Pablo Maya Morales. Kilómetro 18 de la Torqueta Duarte. Ok. Nárrame qué fue lo que sucedió hoy. Nosotros veníamos bajando. ¿Nosotros quiénes? Juan Luis. Juan Luis. Y Rob. Ajá. Veníamos bajando. ¿De dónde? De Bonau. ¿De Bonau? Sí. ¿Y allá qué ustedes hicieron? ¿Y en qué transitaban? En una jepeta dorada. Atracamos una tienda de celulares. Y una planta de gas. ¿Dónde atacaron una tienda de celulares? En la pista. ¿Y la planta de gas también? Sí. Ok. ¿Y después qué sucedió? Nos interceptó la policía y... Y ya pasó lo que pasó. Ok. ¿Usted ha realizado un disparo a la policía? Sí. ¿Quién ha realizado un disparo? Los dos. ¿Cuáles dos? ¿Quiénes son los dos? Juan Luis y yo. Ajá. ¿Qué pistola tú tenías? Un más chiquito. ¿Y la otra pistola lo tenías? Un más chiquito. ¿Y Juan Luis? ¿Qué le sucedió? Ustedes dicen que lo mataban. Ok. ¿Cómo le sucedió? No, no... ¿Qué le sucedió? Las chiquitas. Gracias.